¿Qué es la Universidad Pedagógica Nacional? En un acto desesperado por cubrir las crisis que ellos mismos han causado a nivel nacional, las universidades públicas entrarían en la obligación de vender más servicios, reducir presupuesto y incrementar los costos hacia los estudiantes. Es por eso que nosotros como estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y como candidatos a la representación de la Facultad de Educación rechazamos totalmente esta situación. Esta situación tiene que ser rechazada por medio de la movilización, una movilización cívica, una movilización democrática y una movilización organizada. ¿Por qué? Porque estamos totalmente en desacuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos, un gobierno que pretende privatizar las universidades públicas. Tengamos en cuenta que las universidades públicas necesitan una educación pública, gratuita y de calidad. Por eso, este 22 de noviembre te hacemos la invitación de votar la opción 1 a la representación del Consejo Académico. Y 1 a la representación del Consejo de Facultad de Educación.